¿Pronombre, mis? ¿Pronombre? Muy bien. Hemos hablado sobre el pronombre. ¿Y qué hemos dicho sobre el pronombre? A ver, ¿es lo mismo que los emotivos? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿En qué se diferencian? A ver. El adjetivo es como describir algo. Pronombre es único, mis. ¿En qué se diferencian? No cambia el nombre, mis. ¿No cambia el nombre? Sí, o una palabra o un objeto. No, a ver, a ver, a ver. Ordenen sus definiciones. ¿Cuándo hablamos de pronombre y cuando hablamos de adjetivo? Creo que el adjetivo modifica el significado de un sustantivo, mis. Mientras que el pronombre sustituye. Modifica ya, ¿modifica de qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? A ver, cuando yo digo niña bonita, ¿qué estoy usando ahí? El adjetivo, mis. O cuando yo digo, mejor dicho, aquella niña. Cuando yo digo, aquella niña, ¿cuál es el adjetivo? Aquella. ¿Y por qué es adjetivo ahí y no pronombre? Porque estás hablando de ella, mis. No, pero, no, no, no. Pero en el pronombre también hablo de la persona. Pero, ¿por qué acá es adjetivo y no es pronombre? Hay una diferencia, ¿recuerda? Creo que pronombres son tú y yo. No, pero, ¿en qué se diferencian? Porque cuando hablamos de pronombres, también vamos a encontrar el término aquella. Y aquella también es adjetivo. Entonces, ¿puede ser adjetivo y pronombre a la vez? Sí, mis. ¿Sí? Porque se trata de única. No, ahí están mal, chicas. No puede ser pronombre y adjetivo a la vez. Mis, por acá estamos hablando... ¿Por qué es una forma de femenino de adjetivo, mis? ¿Es un adjetivo demostrativo? Ya, pero, ¿por qué? ¿Cómo yo diferencio? ¿Cuándo digo que son adjetivos y cuándo digo que son nombres? Esa es la pregunta. ¿Por qué hablamos de la segunda, tercera persona, mis, aquella? No, pero yo puedo decir esa o muchos también. No es por la persona, chicos. A ver, ¿en qué se diferencia en que cuando yo voy a decir cuándo aquella es adjetivo, cuándo va a ir al lado de un sustantivo? Sustantivo. Al lado de un sustantivo, pues. Cuando yo digo, por ejemplo, aquella niña, ¿cuál es el sustantivo? Aquella. ¿Aquella es sustantivo? Pues que, niña. Niña, mi. Niña es el adjetivo. Digo, es el sustantivo. El sustantivo y aquella es el adjetivo. Al decir aquella, estoy hablando de una niña que no está cerca. Pero si yo digo aquella es muy hermosa, ¿ahí es adjetivo? ¿Ambos son adjetivos, mis? ¿No es adjetivo ahí? No es adjetivo, sí. ¿Ahí qué es? Estamos perdidos. Ahí es pronombre, chicos. ¿Y por qué es pronombre ahí? ¿Por qué te estás dirigiendo a una, a una persona? Porque está reemplazando a un sustantivo. En vez de yo decir, la niña es hermosa, te digo, aquella es hermosa. O puedo decir, ella es hermosa. ¿Cierto? Sí. Esa es la relación. ¿Ya? Hay que tenerlo bien en claro, chicos. Hay que entender que cuando es sustantivo, digo, cuando es adjetivo y cuando es pronombre. Entonces, ahora, ustedes me pueden decir, ¿cuándo es sustantivo y cuándo es pronombre ya o no? ¿Sí? ¿Me pueden decir o no, chicos? Disculpa, Miss, no escuché qué dijo. Ahora sí, ¿podemos diferenciar cuándo es adjetivo y cuándo es pronombre? Sí, Miss. Estoy anotando ya, Miss. ¿Cuándo es adjetivo? Entonces, a ver. Lo acabamos de mencionar, ¿ah? Aquella niña es bonita. Aquella sería adjetivo, Miss. Ya, ¿pero por qué es adjetivo ahí? Porque se trata de... Porque está lejos. ¿Modifica sustantivo, Miss? No, lo acabo de mencionar, chicos. He dicho que es adjetivo porque va al lado de un sustant... De un sustantivo. De un sustantivo. Se relaciona con un sustantivo para modificarlo, Miss. ¿Y cuándo es pronombre? Cuando se trata de... Aquella es hermosa o bonita. No, no, no. ¿Pero cuál es la definición? ¿Cuándo es pronombre? Cuando no acompaña un sustantivo, Miss. Exacto. Cuando no acompaña un sustantivo y reemplaza. Lo reemplaza, Miss, ¿cierto? Ya no lo acompaña. ¿Lo re... Lo reemplaza. Por ejemplo, o ella o algo así. Él o ella. Claro. Ya. Es muy importante diferenciar ella, ¿va? Porque ustedes no conocen o no pueden diferenciar, van a confundir en las oraciones. Cuando yo te voy a decir, por ejemplo, muchos estudiantes viajaron a ICA, ahí, ¿cuál es el adjetivo? Muchos. Muchos, exacto. Muchos. ¿Ya? Sí, muy bien. Entonces, ahora, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que también yo sé que ustedes lo conocen y lo han podido diferenciar. ¿Sí? A ver, en la imagen que les voy a mostrar, quiero que me digan qué es lo que... Oh, pero... Emojis de diferentes caras. Ya, vemos caras. Emojis, expresiones. De emociones, expresiones de emoción. Ya, expresiones de emoción. Se sienten, se sienten, se sienten bien. Instrumentos musicales. Instrumentos musicales, ya. Muy bien, estudiando en la computadora, leyendo un libro, durmiendo, cantando, comiendo, escribiendo. Muy bien. Jugándome. ¿Cómo se le conoce a la música? ¿Expresiones? ¿Expresiones? Son expresiones. ¿Para, para, para? ¿Para? ¿Para? Sí, no necesito. ¿Para? 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 ¿Qué serán, chicos? ¿Son acciones, Miss, lo que están haciendo? Muy bien, son acciones. ¿Acciones dramaticales, Miss? Son acciones. Y las palabras que denotan, o mejor dicho, dan a conocer las acciones, del sustantivo, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le denomina? Son los famosos verbos. Son verbos. ¿Sí? ¿Qué son los verbos? Los verbos son todas las acciones que realiza el sustantivo, el sustantivo, el sujeto. ¿Sí? Esos son los verbos. A ver, apagamos. A ver, apagamos. Muy bien. Entonces, los verbos son palabras que van a expresar acciones. ¿Solamente acciones? No, también van a expresar. Verbos, definiciones. Es, estados. ¿Ya? Los verbos van a ser palabras que expresan acciones y estados. ¿Ya? ¿Qué son acciones? ¿Qué hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas? Mejor dicho, el sustantivo. Y estados que pueden presentar las personas, animales, cosas. También el sustantivo, ¿no? El sustantivo presenta acciones, ¿sí? Estados. Por ejemplo, María habla mucho. ¿Cuál es la acción? Habla mucho, mis. ¿Habla mucho? ¿Todo ello es la acción? Mucho. Mucho, mis. ¿Habla? Habla, habla, mis. Habla. Habla. La acción que realiza María es hablar. Y si yo digo María es inteligente, ¿cuál es el verbo? Inteligente, mis. ¿Inteligente? María es. 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 Cierto. Ahí está mostrando qué cosa. El estado del verbo. ¿Ya? María es inteligente. Es un estado. ¿Ya? Es el estado del sustantivo. Entonces, el verbo también detalla o señala es estar, ¿ya? ¿Referidos a quién? ¿Referidos al sustantivo? Sustantivo. ¿Y chicos? Ya, claro, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es. Estados. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo señalan estados? A través del verbo ser, estar y parecer. ¿Ya? Ser, estar y parecer. Porque yo puedo decir, por ejemplo, María parece inteligente. Entonces, ¿cuál es el verbo ahí? Parece. Parece. Exacto, parece. Entonces, denota negra. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los verbos ser, estar y parecer expresan estados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser bombero, de estar feliz. Por ejemplo, el coche era amarillo y estaba roto. Era del verbo ser. Recuerden que no se va a presentar de forma directa como ser, ¿ah? Si no va a tener sus diversas conjugación, ¿ya? De ser, por ejemplo, era. De, puede ser soy. O ser también. Y de estar, puede ser estar, está o estar, ¿no? Entonces, ahí muestra es estar, ¿ya? Ahora, y las acciones que son los, lo que normalmente nosotros ya conocemos, ¿no? Cuando decimos, yo hablo, yo leo, el ruge, el vuela, el salta, o llueve, nosotros navegamos. Entonces, son acciones que realiza el sustant. El sustant. ¿Ya? El sustant. ¿Al? ¿Sustant? Sí. Todo es referido a lo que el sustantivo real, realiza. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, para nombrar dice a un verbo, debemos hacerlo con el infinitivo, que va a consistir en nombrar al verbo con la terminación al, el, el, ¿no? Para determinar la forma principal del verbo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, María camina con Fernanda. Entonces, si yo digo María camina con Fernanda, ¿cuál es el verbo? Camina, mis. Camina, camina, mis. Camina, ¿cierto? Pero camina, ¿es el verbo principal? No, es Fernanda y María. No, 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 no. A ver, la pregunta es, camina, ¿es el verbo principal? Sí, es el verbo principal, mis. Camina. A ver. Camina. A ver, el verbo está ahí conjugado, porque el verbo principal no es camina. ¿Cuál es el verbo principal? ¿De qué verbo proviene el verbo camina? Caminar, mis. De caminar. Entonces, el verbo principal, ¿cuál es? Camina. Caminar. Caminar. Ese es el verbo principal. ¿Sí? Entonces, por eso es innecesario que nosotros conozcamos el infinitivo, ¿no? El infinitivo es como decir la raíz del verbo, ¿no? Entonces, camina viene de camin, de caminar, ¿ya? Y, por ejemplo, bailando, ¿de qué viene? ¿De qué proviene? Bailar. Bailar, mis. Claro. Entonces, ¿cuántas conjugaciones tiene el verbo? Tres, mis. Tiene tres conjugaciones. ¿Y cuáles son esas conjugaciones? Ar, er, ir, mis. Una conjugación. Ar, er, ir, 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 ir. ¿Y cuáles son esas conjugaciones? ¿Y cuáles son esas conjugaciones? Ar, er, ir, ir, ir. Muy bien. Entonces, es básico que nosotros conozcamos ello, ¿no? Las conjugaciones del verbo, ¿ya? Ahora, los verbos van a estar formadas por una raíz y por una decimencia de acuerdo a su formación, ¿no? Pero para yo determinar la raíz o la decimencia de un verbo, es necesario que yo conozca que cosa, que yo logro identificar su confugación. ¿Conjugación? ¿Ya? ¿Conjugación? Yo que yo se le pide la conjugación del verbo, ¿ya? Del verbo. Cuando nosotros hablamos de la raíz de un verbo, voy a identificarlo a través de... Infinitivo, infinitivo. Porque el infinitivo es el verbo principal, entonces yo te digo, tengo el verbo cantar, lo llevo a su infinitivo, que es el verbo principal, que es cantar, ¿cierto? Ahora, yo para determinar la raíz, le debo de suprimir la terminación ar. ¿Y al suprimir qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? No, no, yo le sentí buscar a cantar, ¿qué me queda? Si yo al verbo cantar, ¿qué me queda? Mi hijo tiene un audio muy feo y no se lo escucha muy bien. A ver. Ya, ya lo apagaron, me parece. A ver, les decía, yo tengo el verbo cantar. Si yo le quito ar, que es su terminación, ¿qué me queda? ¿Cant? ¿Cant? ¿Qué es el cant? Entonces, cant es la ra... La raíz. Es la raíz del... Es la raíz del... ¿Ya? Y a partir de... A ver, Luisa, no actives tu audio, por favor, porque de ti sale el audio. Seguro estás con dos dispositivos, es por ello que se escucha extraño, ¿ya? Ahora, entonces, a partir de la raíz can, yo voy a poder determinar o formar nuevas conjugaciones de los reyes. ¿Ya? Las nuevas conjugaciones. ¿No? Entonces, por ejemplo, cantar solamente tiene una conjugación que es cantaba. Cantar, mi. Cantar, cantamos, canta. Tiene varias, ¿cierto? ¿No? Tiene varias. Yo puedo formar nuevos verbos a partir de la ra... De la raíz. De la raíz. ¿Ya? Muy bien. De vendieron. ¿Cuál es su infinitivo? Vender. Cantar, mi. No, ¿cómo es el cantar de vendieron? Ay, discurso. Es vender. ¿Le suprimo ver? ¿Qué me queda? ¿Qué? Ven. Me queda ver. ¿Y de partiremos? Partir, mis. Partir. ¿Y le quito ir? Par. 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 ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos algunos verbos. Tengo el verbo leíamos. Cierto. Le quito, le transformó en su infinitivo. Leer. ¿Se suprime? Leer. 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 Si le suprimo er, me queda leer. De cocinada. Cocinar. Cocinar. Y le quito ar, ¿qué me queda? Cocin. Cocin. O sí. ¿De jugar o? Jugar. Jugar. ¿Y le quito ar? Jugar. Jugar. ¿De dormíamos? Dormir. Dormir. ¿Y le quito ir? Dorm. 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 ¿Cierto? Muy bien. Entonces, lo mismo van a hacer ustedes, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo... A ver, de esas tres primeras palabras, a ver, tres minutos para que lo desarrollen y luego me levantan su manito para que puedan participar. ¿Qué? ¿Qué? Ya, lo forman en su infinitivo, me dicen su infinitivo y luego su raíz. ¿De las tres palabras, Luis? Sí, de las tres palabras que les acabo de poner. Caminábamos. A ver, en silencio, María. Perdón, mi... Perdón, mi... ¿ acts gracias, Luis? Para no funcionar. ¿Para no funcionar? Tejis. ¿ Weñas con lo mal de... ¿Qué? ¿Es que la velho... ¡No? ¿Sabes? ¿Verdón? 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 Gracias. 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 Nadie, ya. A ver, María, empezamos contigo. Ya, mis, de caminar, vamos, de caminar. A ver, no, 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 de cocinaron, María. Cocinaron, perdón, mis. De cocinaron, cocinar y cocina. Ya, muy bien, excelente. Erika. De caminar, vamos, caminar y su raíz sería camín. Muy bien. ¿Y trotar? Trotar es trotar y trato. Trot, trot, trot. Trot, exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces, quedó claro hasta ahí cómo determinar la raíz de un verbo, ¿no? ¿Y quién es? Muy bien. Entonces, ya podemos fácilmente determinar, ¿sí? ¿Qué cosa? La raíz. ¿Ya? Muy bien. Una vez que nosotros obtengamos la raíz de una palabra, del verbo, ¿sí? Vamos a poder determinar la desinencia. Pero la desinencia de quién? Del verbo principal, mejor dicho, del verbo que nos están presentando, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, el verbo cantabas, infinitivo, ya sé que es cantar, y su raíz es canta. Entonces, ¿la desinencia cuál es? Del verbo, ¿ah? No del infinitivo, del verbo. Aba. Es aba. Muy bien. ¿De vendieron? Hieron. Hieron. ¿Y de partiremos? Iremos. Iremos. Muy bien. ¿Ya? Dice, un mismo verbo, dice, puede adoptar distintas formas según las circunstancias, ¿no? Depende de nuestro contexto, ¿no? Por eso es que a partir de ello surgen las diversas variaciones, ¿sí? O famosas denominadas como formas verbales, ¿no? Que es cantar, cantó, cantando, cantamos o cantará, ¿no? Dependiendo de nuestro contexto. Si yo quiero hablar en futuro, ¿cómo uso el verbo cantar? ¿Cantaremos? Cantaremos, mis. Cantaremos. Eso siempre y cuando sea en plural, pero si es en singular de primera persona. Cantaré. Cantaré. ¿Cierto? ¿Y en pasado? Canté. Canté. ¿En presente? Cantaré. Cantaré. Cantó. Cantó. Exacto. ¿Ya? Entonces, tiene diversas formas verbales, ¿no? Que van a ser o que van a surgir a partir de la unión de la raíz del verbo con sus diferentes decidencias, ¿no? Por ejemplo, tengo el verbo estudiar. Le quito ar y me queda es estudiar. Le agrego amos, ¿qué me queda? ¿Qué forma? Estudiamos. ¿Es tú? Estudia. Estudiamos. Amos. Estudiamos. Le agrego ava. Estudiaba. Le agrego o. Estudio. Le agrego ara. Estudiará. Estudiará. Entonces, las diversas formas verbales van a poder ser simples o también compuestas, ¿no? O que van a variar en tiempo, en número, en persona y en modo, ¿ya? Estas son las diversas formas verbales. Por ejemplo, los tiempos que puede presentar un verbo pueden ser presente, pretérito o pasado, futuro y condicional. Hay cuatro tiempos, ¿ya? Primero, presente es cuando la acción coincide con el momento en el cual nosotros estamos hablando. Habla sobre el tiempo actual, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Este es el tiempo, ¿cree? Presente. Presente. Cuando la acción recién se está realizando. Ahí hablo del tiempo presente, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuándo yo hablo de pretérito o también llamado pasado? Cuando la acción ya se ha realizado. Cuando ya se ha realizado. Ya se ha realizado, ya se realizó, ya se hizo esa acción. Ya pasó. Exacto. Exacto. Ya pasó esa acción, ¿no? Entonces, eso es el pretérito o también llamado, ¿cómo? Pasado. Pasado, mi... Pasado, mi... Exacto, pasado. No, yo estudio. O digo, yo estudiaba, o yo... Estudié, estudiaba, estudiaron. Pasado, mi... Yo estudiaba, o yo... Tú estudies, ¿no? Estuve hablando en tiempo pasado o pretérito. Exacto, ¿ya? Hay que usar ambos términos ya que muchas veces al no usarlas nos confundimos, ¿no? Y caemos en dudas al momento del desarrollo del ejercicio, ¿ya? Así que es fundamental que nosotros logremos identificar ambos nombres, ¿ya? Luego tenemos el futuro, ¿ya? ¿Cuándo hablo yo del futuro? Cuando la acción todavía no se ha realizado. No se ha realizado. Se está por realizar, no se ha efectuado, ¿no? Entonces, ahí yo hablo, por ejemplo, yo estudiaré, por ejemplo, ¿no? Yo estudiaré en verano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se define cuando la acción aún no se ha realizado. ¿Sí? No se ha realizado. Exacto, ¿ya? Aún no se ha realizado. ¿Sí, chicos? Hay diferentes formas de poder denominar al verbo en los tiempos. Y luego tengo el tiempo condicional, ¿no? Quizás esto les extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy poco actual que se conozca, ¿no? Entonces, como su nombre mismo nos lo indica, el tiempo condicional es cuando vamos a hacer referencia a una acción que va a estar condicionada por otra, ¿ya? ¿Para qué? Para que se real, para que se realice, ¿no? Entonces, es cuando la acción se está condicionando para que otra se realice. Entonces, por ejemplo, cuando yo... O sea, ¿no se está hablando de tercera persona o no? ¿En tercera persona? No necesariamente, sino que tú puedes hablar en primera, por ejemplo, pero para que tú realices una acción vas a condicionar, ¿no? Por ejemplo, es como si tú dijeras, yo canto siempre y cuando me traigan a los músicos gratis, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy condicionando? La condición es que traigan a los músicos gratis. Ya, pero ¿qué acción estoy condicionando? Cantar. Cantar. ¿Ya? O por ejemplo, yo digo, ¿no? Yo estudio si en Navidad me compras mis juguetes. Entonces, ¿qué acción es? Estudiar. Están siendo condicionadas. Estudiar con la acción de con... Condicionación. Condicionación de... Y está siendo condicionado. Entonces, por eso se le denomina tiempo condición... Condicional. Condicional. Porque uno condiciona con el... ¿Ya? Ahí ya está. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro sobre los tiempos? Sí, Miss. ¿Sí? Vamos. Luego tenemos la forma singular y la forma... Plural. 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 ¿Ya? Varía según mi sustantivo, ¿no? ¿Qué quiere decir sobre la cantidad de per... De persona. De persona. Exacto. Si yo hablo, por ejemplo... De una sola persona... De una sola persona... Estaría refiriéndome... Al singular. Al singular. Singular. Singular, Miss. Singular. Exacto. Estaría hablando... En forma singular. Singular. De una sola... Persona. Persona. Exacto. Pero si hablo de varias personas... Plural. Sería plural. Sería plural. Plural. Exacto. Sería plural, ¿no? Por ejemplo... Cuando yo digo... María... Estudia. Entonces, ¿en qué forma está? ¿En singular? Singular, Miss. Sí. En singular. Pero si yo digo... María y sus amigos... Estudian todas las tardes... ¿En qué está mi ver? Plural. Plural. Se trata de varios... Exacto. En plural. Entonces, no vayan a confundir... Cuando decimos... Singular. Ah, ya. Singular. Cuando la acción es solamente una sola persona... No. Ya. O mejor dicho... Cuando... Me refiero a que... Cuando la persona hace una sola acción... No. No. Por ejemplo... Si yo digo... María lee... Ah, ya. Singular. Pero si yo digo... María lee... Cantibaila plural. ¿Será lo correcto? No, Miss. Se trata de una sola persona... Se está haciendo todas las acciones. Plural, Miss. En los dos casos se encuentra en Singú... Singular. Y en Singular. ¿Ya? Muy bien. Ahora, las personas... O mejor dicho, el verbo se va a conjugar en los tipos de personas. ¿No? En primera, en segunda, en tercera persona. En primera persona vamos a trabajar con el yo, ¿no? Yo leo, yo escribiré, yo estudié, yo he aprobado, ¿no? Ahí ya se conjuga con el tiempo que presenta, ¿no? En segunda persona trabajamos con el tú. Tú lees, tú escribirás, tú estudiaste o tú has aprobado. Y en tercera persona trabajamos con él o ella, ¿no? Él lee, él escribirás, él estudió o él ha estudiado, ¿no? Entonces, varía. Ahora, la primera, segunda y tercera persona del plural va a ser... En primera, por ejemplo, hablamos del nosotros o nosotras. En la segunda persona de vosotros o vosotras o ustedes, ¿no? Y en tercera persona, ellos o... Ellos o ellas. Todos o ellas. Exacto. ¿Ya? Varía. Ya acá tenemos un cuadrito donde le pueden tomar una pequeña fotografía, ¿sí? Para poder recordar las personas, tanto en singular como en plural. Fral. Fral. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Timid. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las formas verbales impersonales o no personales son formas que no expresan la persona que realiza la acción, ¿ya? Por ejemplo, las personas, las formas verbales no personales son el infinitivo, el participio y el gerente, ¿no? El infinitivo que es estudiar, comer y vivir. ¿No? Y el participio, estudiado, comido o vivir. Y el gerundio, estudiando, comiendo, viviendo. Entonces, se dan cuenta el participio es terminado en ado, ido, edo y el gerundio en ando, yendo, yendo, ¿no? Ahora, ¿cuándo decimos que un verbo es simple o un verbo es compuesto? Vamos a decir que es simple cuando está conformada por un solo verbo, ¿no? Por una sola palabra. Y va a ser compuesto cuando vamos a tener dos verbos. Una forma del verbo haber más el participio de otro verbo, ¿no? Por ejemplo, yo he jugado toda la tarde. ¿Cuáles son los verbos que se presentan ahí? He jugado, mis. He jugado, ¿cierto? ¿De qué verbo viene? He jugado, ¿de qué verbo viene? He jugado, ¿de qué verbo viene? De ser. ¿Eh? ¿Del ser? De hecho, mismo. De hecho, de ser. Del verbo haber, pues. ¿Cierto? Cuando dice yo he jugado, es como que has realizado. Entonces, del verbo haber. ¿Ya? O, por ejemplo, yo había dormido muy temprano el día de ayer. Entonces, ¿cuál es el verbo? Dormido o dormí. ¿Solo dormido? Había dormido, mis. Había dormido. Entonces, ahí es la presencia de dos verbos. De dos verbos. Exacto. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, mis. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, esas son las formas verbales en simples y compuestas. Luego tengo el modo verbal, ¿no? Que indica la actitud, ¿sí? Del hablante, de la persona, ¿no? Que son tres. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. ¿Sí? Entonces, esas son las variaciones. Modo indicativo expresa acciones que se presentan como reales, ¿no? Que se presentan como concretos, ¿no? Por ejemplo, los niños aprendieron mucho, ¿no? Los niños aprendieron mucho. Entonces, ahí, ¿cuál es el verbo? ¿Aprendieron mucho, mis? ¿Aprendieron mucho? Los niños, mis. ¿Niños? Ay, no, 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 no. ¿Aprendieron mucho, mis? ¿Aprendieron? ¿Qué están haciendo los chicos? ¿Aprendieron? Aprendiendo. Ese es el verbo. Aprendieron. Aprendieron. ¿Ya? Entonces, ¿por qué este es modo indicativo? ¿Esa es una acción que yo pueda corroborar? No. No, no puedo corroborar si los niños saben o no. Sí, mis, es un modo que puedo corroborar. Sí puedo corroborar. ¿Ya? Entonces, por eso está un modo indicativo. Porque expresa acciones re. Reales. Reales. ¿Ya? Modo subjuntivo es cuando expresa deseo u órdenes negativas. Por ejemplo, ojalá acaben las guerras. Pero, mis, ahí no hay una orden negativa. A ver, no es que haya uno, sino a, eso va a ser respuesta a diversas acciones negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le contestas a mamá. Entonces, el hermano mayor viene y te dice, hey, no conteste, no faltes al respeto a mamá. Entonces, ese es un, es un tal verbo en modo, ¿en qué modo? Subjuntivo. Subjuntivo. Porque está expresando deseos a órdenes negativas. Negativas, sí. Negativos. Negativos. ¿Ya? O modo imperativo, cuando expresa órdenes a acciones afirmativas. ¿Ya? Por ejemplo, vayan en silencio, caminen despacio, por ejemplo. ¿No? Entonces, ahí está expresando el modo impera imperativo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, mis. Sí, mis. Subjuntivo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, son los tres modos del verbo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Sí, mis. Está claro. Entonces, a ver, vamos a completar esta actividad. Dice, la pelota. ¿Con qué verbo podríamos completar? Patea, mis. Patea, mis. Pelota. En la playa. Nada en la playa, mis. Nada, mis. Nada en la playa, mis. La cama. Lee. No, 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 no. La cama. Ordena la cama, mis. Ordena, ordena. Ordena la cama, mis. En la cama. Canciones. Lee. Escucha las canciones. Escuchar. Cuentos. Escucha las canciones. Lee cuentos, mis. Lee cuentos. Lee cuentos. El cine. Llega al cine. Llega al cine, mis. Llega al cine. Muy bien. Entonces, cada verbo tiene una conjugación, ¿cierto? De acuerdo al contexto. Y si se dan cuenta, tiene sentido, tiene lógica, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, mis. Entonces, el verbo es una de las palabras que tiene la mayor cantidad de accidentes gramaticales. ¿A qué me refiero? Que tiene la mayor cantidad de formas verbales, ¿no? De variación, varía en tiempo, varía en composición, varía en número, en persona, en modo y en aspecto, ¿no? Entonces, ¿tiene cuántos accidentes? Vamos a decir, cuando les preguntan cuántos accidentes tiene el verbo, ustedes responderán y dirán, ¿tiene? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántos accidentes? ¿Seis, mis? Seis, le acabo de decir, chicas. ¿Cómo es posible que se olviden tan rápido? De tres, mis, tres. No. Tiene cinco accidentes gramaticales. ¿Qué, mis? ¿Qué dijo? Disculpa. ¿Qué dijo? No escuché. ¿Tiene cinco accidentes gramaticales? Ya, ok, mis, gracias. Ya, tiene cinco. Muy bien. ¿Duras consultas hasta aquí? Sobre el tema. ¿Qué dijo? 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 Ay, ninguna de mí, mi teléfono está fallando. Muy bien, muy bien, chicos. Entonces, si todo ha quedado claro, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, mamí. Se pasen, por favor, porque en la siguiente clase vamos a volver a preguntar, ¿sí? Sobre este tema. ¿Sí, chicos? Sí. Sí.